¿Qué pasa con la reforma de Lutero? A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido dos crisis que los historiadores señalan las más importantes. La primera, la reforma de Lutero, junto a la crisis que evidenció, por ejemplo, la corrupción de aquel tiempo, las fallas de gobierno en aquel tiempo. En esta segunda crisis, suscitada por los escándalos mediáticos que se generaron por los abusos sexuales, nos vienen a evidenciar también que hay causas que de pronto detonaron esta segunda crisis. Hablar, tener la posibilidad de poder abrir este tipo de temas, de conversaciones, que creo que nos hacen pensar y repensar muchas cosas de nosotros mismos, de nuestra Iglesia, de nuestra sociedad. Y escuchar también, porque creo que en esto hay un tema de discernimiento muy elemental. No podemos hablar de esto, pensar esto, haciendo a un lado el discernimiento. La prevención misma es un presupuesto del Evangelio. Hablar de cultura del buen trato, hablar de la ternura de nuestro trato, hablar de sanas relaciones, es todo el sentido positivo de lo que podríamos establecer sobre esto, dentro de esta realidad eclesial que se encuentra en crisis y que urge de nosotros también, una parte protagónica para generar el cambio, una conversión personal también, un presupuesto de poder aportar y hacer algo que de forma sinodal sume a los esfuerzos que la institución misma vaya generando. Bueno, es importante por el camino que venimos haciendo como Iglesia aquí en Uruguay, donde apostamos a la capacitación, irnos formando y a ir adquiriendo cada vez una mayor conciencia de este tema. Y bueno, la Iglesia quiere ponerse en esto como, en esa actitud podemos decir, del buen samaritano, ¿verdad? De no pasar indiferente, sino acudir al que está herido y por supuesto mucho más, y es una situación que se ha dado dentro de la Iglesia, ¿no? Pero creo que Jesús justamente nos pide eso. Y por otro lado también, el ponernos al servicio, en esa disposición de ayudar, de sostener, de alentar, de consolar y de colaborar en la sanación, en la reparación de todo el daño que el abuso siempre produce.